Gabriel Martínez hizo un llamado a Canal 15 Zacatecas para denunciar públicamente el acoso laboral que recibió por parte del subsecretario de gobierno de Guadalupe. Gabriel Martínez manifestó que lo despidieron de manera injustificada luego de elaborar durante ocho años en el área de ordenamiento territorial. Me están cambiando de área de trabajo. Yo soy auxiliar administrativo y de la noche a la mañana me mandan llamar y me quieren dar un documento que lo firme para pasar a trabajar a otra área que ahí se dedican a hacer el aseo y todo después de estar trabajando acá en las oficinas como no más yo como otros compañeros que han este sufrido este tipo de abuso por el secretario de gobierno el secretario de gobierno es lo que está haciendo que se llama Jesús Ruiz es lo que está haciendo y es un una falta de o es un gran delito lo que está haciendo un delito muy fuerte ahorita yo fui y no le firmé un documento y me dice estás despedido por no firmar el documento entonces de qué se trata. Gabriel Martínez apuntó que procederá a demandar legalmente al municipio ante las autoridades correspondientes por la manera arbitraria en la que fue retirado de su cargo como asistente administrativo. Yo pienso hacer lo que se debe hacer nada más que irme por la autoridad irme a la demanda que más puede hacer uno si esto es un trabajo que estoy yo realizando de la noche a la mañana te lo cortan no es porque no quieres firmar un documento y se acabó y ya estás despedido muy fácil como quien dice vete para allá y ya te vas. No es este pienso que no es este no está bien el trabajo que está desempeñando la persona esta Jesús Ruiz haciendo con tanta gente triste triste tristemente se ve esa situación. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15 Alfredo Jiménez.